Los saludamos, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Estamos felices de estar siempre presentes cerca de ustedes para ayudarlos a comprender la verdadera vida. Es cierto que para muchos de ustedes, la verdadera vida es un gran signo de interrogación. A menudo te haces la pregunta de qué entendemos por verdadera vida. Cuando hablamos de verdadera vida, es para hacerles comprender que hay algo mucho más grande más allá de su vida terrenal, mucho más feliz que lo que viven en su planeta. Entonces, ¿a qué llamamos verdadera vida? Es cuestión de comprender que los universos, todos los universos, muy numerosos que nos rodean, están llenos también de vidas muy diversas. La verdadera vida es todo lo que hay más allá de la vida terrenal, planetas, galaxias estelares y diversos universos. Pero no se detiene ahí. La verdadera vida es todo lo que te permite vivir. Es amor, solo amor. Esta es la energía más fuerte y poderosa que existe. Pero dirás, vivo el amor en la Tierra entre mi familia y amigos. Les diremos esto, el amor que viven entre ustedes, los humanos, es solo una pálida réplica del verdadero amor universal, aquel que conecta todo lo que vive donde quiera que esté. La verdadera vida comienza donde todo comenzó. Si podemos decir que porque desde el principio existió la verdadera vida, la maravillosa energía divina que existe todo el tiempo. La verdadera vida es comprender y conectarse con esta hermosa energía que permite que la vida exista en todos los universos y en todas las formas. La verdadera vida es poder conectarte no solo con lo que vive fuera de ti, sino sobre todo en el fondo donde está en la esencia de su vida terrena. Es darse cuenta profundamente de que esta esencia en ti es divina a partir de la maravillosa energía divina que existe todo el tiempo. La verdadera vida es darse cuenta de que cuanto más profundo te encuentres en tu interior, más te conectarás con la maravillosa energía divina creadora de toda vida. Así crecerás en su vientre, comprenderás y conectarás con ella en la mayor alegría, la mayor felicidad. La vida terrenal es solo un pasaje, un viaje diríamos, unos años en su planeta para poder apreciar y comprender la verdadera vida, por lo tanto el verdadero amor. Algunos de ustedes llegarán ahí con mayor o menor facilidad. Es parte del camino de todos y otros tardarán más en entenderlo o no entenderlo. Es parte de su camino y del anhelo de su alma antes de su encarnación. La verdadera vida los devuelve a la fuente de donde vienen todos, sin excepción. Es decir, esta maravillosa energía divina, sin principio ni fin, pero que es de una fuerza y un poder de amor que no pueden imaginar. Pueden acercarse más y más porque las energías actuales que son enviadas desde las esferas celestiales los empujarán a vivirla para encontrarse y encontrar los efectos de la quinta dimensión. Estamos hablando de la dimensión de la conciencia para que su mente terrenal entienda cómo los humanos pueden alcanzar un nivel más alto de conciencia divina. No hay duda de eso. Recorres el camino más o menos accidentado, pero lo sigues para encontrar alegría y felicidad en ti y a tu alrededor. La verdadera vida les trae dulzura, paz, serenidad. Acoge a todos los humanos con los brazos abiertos para ofrecerles su ternura como los padres ofrecen la suya a sus hijos. Ustedes son todos hijos de la verdadera vida. Ella los cuida. Alégrense en esto y sean felices y dichosos hijos de la tierra. Los acompañamos con gran amor. La vida. La vida. Gracias por ver el video.